Estamos dialogando con Fernando Jalef, presidente de la Subcomisión de Fútbol Infantil, donde también sigue trabajando en el club, y ya la vamos a estar contando de la rifa, que salió ayer, salió a la venta, vamos a estar contando de todos los premios que tiene. Pero vamos a escuchar la palabra de presidente de la Subcomisión de Fútbol, de Fernando, que nos contaba un poquito de todo lo que están trabajando tras esta pandemia y de los proyectos que tienen en Sociedad Cultural. Nos encontramos aquí en Sociedad Cultural con Fernando Jalef, presidente de la Subcomisión de Fútbol Infantil. Bueno, Fernando, a pesar de la pandemia se sigue trabajando. Estuvimos ayer en el club por el inicio de las prácticas y vimos mucho movimiento y trabajando, acomodando algunas cositas en las instalaciones. Cuéntanos un poquito, Fernando Jalef, buena noche. Buenas noches, ¿qué tal? Saludos a toda tu audiencia. Sí, seguimos trabajando acá en el club. Ahora estamos con la colocación de unas 80 plantas en el predio de la cancha auxiliar. Después estamos poniendo también, organizando también todo lo que es el lliego, todas esas plantas. Y bueno, seguimos con el tema de la casa. Estamos pintando también, arreglando la casa. Para el día de mañana los chicos de la visión inferior les puedan disfrutar de eso. Estás hablando de la casa del club, que estás detrás de la sede, exactamente. Sí, exactamente. Bueno, y pensando también en un torneo que ha crecido muchísimo para agregar también a aquellos que vienen a visitarlo en febrero todos los años. Sí, sí. Tenemos la esperanza de este año que viene, a ver si lo podemos organizar de vuelta en febrero. Bueno, hay que seguir esperando cómo sigue el tema de la pandemia. Pero bueno, sí, tenemos las cuchetas, tenemos todo, se ha pintado la casa, se ha arreglado. Y bueno, hay unas, para más o menos 20 personas, las cuchetas. Y bueno, cualquier encuentro que haga en febrero, o los chicos, un fin de semana, algunas categorías se pueden organizar con el profe Dennis y disfrutar de la casa. Algo que no nos podemos dejar pasar en detalle. Entonces, jóvenes del club colocando la plantación junto a todos los que trabajan en el club y también gente hincha, sin costo, ayudando y pintando también, ¿es así? Sí, sí, sí. Los hinchas son los que están trabajando en la casa. Están pintados por dentro y por fuera de la casa. Y después, bueno, la colocación acá de las plantas con el profe Dennis y chicos de las inferiores que han venido a colaborar, poniendo las plantas, las guías, todas esas cosas. Y bueno, llegándolas. Va a ser un trabajo de todos los días. Así que también necesitamos la colaboración de los padres, que los den una mano también en la semana para venir a llegar y dar la vuelta en el club. Están colaborando mucho los padres. Ahora estamos haciendo una chifa. Tenemos 30 premios que ha donado la gente de los comercios del pueblo. Y bueno, estamos largando ahora la chifa en estos días. Y bueno, cada chico tiene que vender unos 10 numeritos. Y bueno, esa chifa principalmente va a ser para la colocación de luces nuevas y reparación de otras luces acá en la cancha auxiliar. Bueno, vemos la cancha auxiliar con plantas. Ahora le agregan luces también. Y a poquito se va acomodando en un lugar donde la mayoría de las veces se entrena, el creo que 90%, y bueno, para seguir cuidando la cancha principal también. Sí, sí, la cancha principal está sellada desde febrero, marzo, que se tiene que hacer un trabajo está en la cancha principal. Y bueno, la principal ahora que se está usando es la auxiliar. Ahí viene lo de, han empezado las prácticas ahora, tanto de primero como lo más chico. Y bueno, están usando las instalaciones de la cancha auxiliar. ¿Cómo han respondido a los socios en esta pandemia? ¿Ha pagado su cuota? ¿Se fueron sumando socios? Ahí vimos el movimiento a través de las redes sociales. ¿Cómo fue la campaña? ¿Tuvo éxito? La campaña, sí, tuvo mucho éxito, sí. Se cobra un valor de 100 pesos la cuota y una colaboración. Sí, se han agregado muchos socios. De lo que teníamos, se han agregado muy muchos socios más. Sí. A pesar de la pandemia, la gente se sigue sumando. A pesar de la pandemia, todo lo que está pasando, sí. Bueno, por ahora, bueno, algunos proyectos más, seguir trabajando lentamente a medida que va pasando, bueno, ya nos tenemos encima al año. Exactamente. Estamos viendo que este año en fútbol no va a haber competencia. Entonces, bueno, que empiecen las prácticas, que los chicos vuelan al club. Que, bueno, acá la puerta está abierta para todos. Entonces, sería muy feo que los chicos dejen de hacer deporte y comen y que ya agradecen al club. Que ya agradecen a hacer deporte. Bueno, ya están todos invitados, entonces. Cualquier novedad, o lo que necesiten, lo que se quiere llegar al club para colaborar, para ayudar, es comunicarse con ustedes, con cada uno de los comisiones, en su comisión, y llegarse a la sede del club. Durante la mañana, de 9 a 2 y media, en la sede está el Dennis. Estamos nosotros, a veces, dando la vuelta. Y, si no, a la tarde, estamos siempre acá también en el club, en el cancho. Bueno, ya, Fernando, ya agradecerlo. Bueno, muchas gracias, Diego. Ahí está, pasaba la palabra de Fernando El Tala. Jalef, hablando un poquito de todo lo que viene trabajando en Sociedad Cultural. Ya les contamos lo que hay, en la rifa que ha alargado Sociedad Cultural, para que todos puedan colaborar. Antes les cuento que es un buen momento, llega el fin de semana, llegate a Nanifer, para disfrutar de los mejores helados artesanales de la para. Si sos un poco vagonista como yo, llamás al número telefónico, que va a aparecer en la publicidad, o va a ingresar a las redes sociales, y lo encargas, y te lo llevamos a tu casa. Delebre también en Nanifer. Mirá. Nanifer, helados artesanales. Nanifer, mejor sabor para disfrutar y pasar un buen momento en Nanifer. Ahora, para este frío, llegaron los mejores cafés. Pedí el que más te gusta, acompañado de riquísimas tortas. En Nanifer encontrá helados y cafetería. Llegate a Nanifer y pasá un buen momento entre amigo y familia. Bueno, vamos a ir, Seba, entonces, con la placa, las placas de los premios que hay. Siempre sale el numerito para colaborar con Sociedad Cultural. Hay 30 premios. 30 premios el 6 del 10. El próximo mes estará sorteando estos 30 premios que hay para ustedes. Ya les cuento, les cuento. Acá, a ver, a ver, ahí está. En placa, la gran rifa, de Seba Cultural, un parlante portátil, un voucher de mil pesos, un tender con más ocho varillas, orden de compra por 700 pesos, ahí están los negocios al lado de los que estuvieron colaborando. Una reposera, un orden de compra, una emberdulería, orden de compra también, termo más mate, remera del club, remera, ahí también de Rebaquiana, torta helada, ahí de grido, de lomitos, obsequios, obsequios también, orden de compra, bueno, hay muchísimo. Ahí vamos pasando la placa, ahí tenemos ya 21, vamos a estar publicando los chicos la placa después también, que puedan colaborar siempre. pesos, 30 premios, juegos de platos, obsequios, bueno, ahí la agencia cultural, me decía Diego, agradecerle a todos los comercios, que donaron algo, para nosotros, poder realizar esta rifa, así que, bueno, agradecerles a todos los que colaboraron con el club, ¿cómo? o, 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 o. Gracias.